bienvenidos espero que se encuentren muy muy bien mi nombre es cuptec en este vídeo vamos a analizar las pruebas de impacto de la hyundai tucson la más reciente y visualmente única hyundai tucson fue presentada en el año 2020 para su modelo 2023 presenta cambios en sus paquetes de equipamiento de seguridad el comportamiento estructural de la hyundai tucson es bastante bueno la energía del impacto es disipada previniendo la deformación en el poste a y en la parte inferior del vehículo la zona de los pies es considerada como estable tras el impacto es casi seguro que la puerta puede abrirse sin complicaciones para las casi dos toneladas que pesa el vehículo no está nada mal el nivel de protección para el piloto es bueno para cabeza pecho y pies una de las tibias tiene un nivel de protección bueno la otra sólo adecuado las rodillas tienen un nivel de protección marginal existe la posibilidad de un impacto con estructuras peligrosas detrás del tablero en el caso del acompañante el nivel de protección es muy similar mejora un poco en las tibias durante esta prueba continuaría con la explicación como normalmente lo hago sin embargo no sé si lo notaron tras el impacto las bolsas de aire laterales no se abren resulta que en realidad la prueba anterior y esta corresponden a la versión de la hyundai tucson con sólo dos bolsas de aire y sin control de estabilidad esto a pesar de que recién les mencioné que incluye siete bolsas de aire y un montón de cosas más les recuerdo que la tienen cap prueba los vehículos con menor seguridad en nuestra región es decir a diferencia de méxico en muchos países el equipamiento de seguridad deja bastante que desear todavía aún con todo esto el nivel de protección para el ocupante es bueno sin embargo la calificación en general es de cero estrellas sí cero aquí no acaba la historia regresando un poco en el tiempo la tienen cap probó la versión anterior del tucson también con sólo dos bolsas de aire y el resultado fue de cero estrellas en ese entonces hyundai afirmó que la nueva versión del tucson sería mejor y más seguro ojo no sólo se trata de las bolsas de aire adicionales lo que causó esta calificación afortunadamente hyundai al ver los resultados de la prueba rápidamente decidió mejorar el equipamiento básico del modelo en varios aspectos como airbags laterales cinturones de tres puntos en todas las plazas control de estabilidad etcétera con estas mejoras implementadas fue posible realizar pruebas adicionales como la que veremos a continuación al igual que lo hemos visto con otros modelos el poste da la impresión de hundirse bastante en el vehículo es más aquí podemos observar de forma clara la protección que ofrecen las bolsas de aire laterales tipo cortina la protección para el pasajero es buena para cabeza y pelvis adecuada para el abdomen y marginal para el pecho si estas pruebas se continuarán haciendo sin los sistemas de protección laterales seguramente los resultados serían catastróficos el diseño de la cabecera y protección ante un impacto trasero también es algo importante en este caso la protección para el cuello es marginal hyundai tiene bastante trabajo que hacer en este aspecto a pesar de que generalmente observamos estos vídeos en cámara lenta en realidad todo sucede en un instante en la mayoría de los casos no hay manera de estar preparados y qué sucede con los peatones también la protección podría ser mejor encontramos bastantes áreas con un nivel de protección pobre el equipo adicional incorporado por hyundai eleva su calificación hasta las tres estrellas en méxico desde la versión de entrada gls contamos con asistentes ya básicos como control de estabilidad asistente de arranque en pendientes frenos abs y no sólo seis sino siete bolsas de aire la séptima bolsa de aire está colocada entre el piloto y copiloto para evitar posibles colisiones durante un impacto cuenta además con asistencia de frenado en bajada y un sistema de frenado multicolisión si tras un impacto se activan las bolsas de aire se aplicará cierta presión en los frenos para evitar seguir dando tumbos contra otros vehículos u objetos la siguiente versión gls premium sólo incorpora sensores de estacionamiento delanteros y la versión más equipada limited tech incorpora una interesante cantidad de asistentes de seguridad como monitor de presión de los neumáticos alerta de ocupante trasero para no olvidar a nuestro hijo y no es broma de hecho incluye una imagen que hace referencia a eso asistencia de mantenimiento del carril monitor de punto ciego asistente de tráfico cruzado con la capacidad de aplicar los frenos automáticamente asistente de descenso seguro asistente de atención al conductor que también lo alerta cuando el vehículo de enfrente comienza a avanzar si estamos detenidos asistente de colisión frontal y al momento de girar a la izquierda en los cruces así como control de crucero adaptativo con la capacidad de frenar por completo el vehículo y ponerlo de nuevo en marcha a diferencia de años anteriores la mayoría sólo se encuentra disponible en la versión más equipada hay equipo que ya debería estar presente en todas las versiones como lo apreciamos a lo largo de este vídeo la protección que nos ofrece el tucson no es mala aunque sí podría mejorar todavía más las diferencias de equipamiento entre países también es algo a tener en cuenta razón por la cual es importante analizar un poco más a fondo las pruebas de impacto y no sólo quedarnos con la calificación en estrellas en el caso específico de méxico asistentes como monitor de punto ciego tráfico cruzado y presión de los neumáticos deberían ser estándar en todas las versiones en vehículos de este tamaño son especialmente útiles ustedes se imaginaban estos resultados me gustaría que me lo hicieran saber en los comentarios recuerden que si tienen dudas sugerencias o comentarios también me los pueden dejar abajo o a través de mis redes sociales hasta el próximo vídeo un saludo Gracias.